Vamos a preparar a los actores y vamos a comenzar el casting Hola, hola mi gente, bienvenidos todos al clan de la comedia, de lunes a viernes a las 4 de... No, 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 desaprobado, el próximo Muerto Sergio, te lo recomiendo yo como vano, búscalo en YouTube, el clan de la comedia No, 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 desaprobado, próximo ¡Aprobado! Espera, déjame ponerme en modo princesa ahí un momentico Oye, hace de que tú crees, tú como creador de contenido, que tú crees de esta nueva ola que viene ya caminando hace ratico ya, de estos nuevos reparteros que han dejado un poco lo que es a ver, lo siguen haciendo, pero se están enfocando un poquitico más en lo que es un reparto un poco más romántico antes el reparto era más cae, todo eso, pero ahora lo están haciendo un poco más romántico hacer y a mí me está cuadrando de toda una vida, a mí me ha gustado más así la música más fresita que la de Guamería y todo eso excepto con la pisadera y ciertas canciones, ¿entiendes? Según el gusto y el barrio, si me entiendes, yo soy más de calentadera, a mí me gusta más el reparto ambiental el de te voy a pinchar, el de te voy a caer atrás, te voy a meter coger fuerte, te voy a tirar un tiro ese es mi reparto, el favorito mío el tuyo puede ser el de las evitas, el del químico a mí me gusta cómo me lo vas a hacer, tú me tienes corazón roto, me partiste en dos bien, genial, eso está bien, tiene que haber diversidad claro pero que tú crees de la nueva ola esta, te cuadra a ver, ya sé que, ya sé, ya por lo que me dijiste, sé que no es la onda tuya no es mi onda, pero está bien, es porque lo hagan pero si van a cantar cositas lindas y románticas por lo menos que identifiquen al público que la va a escuchar, si me entiendes no, pero mira, por ejemplo, esta canción que tenía puestada era Plan B de Orleni, 22 y otra que tiene era de Piña Colada con Charlie y O'Hairo, me cuadra la onda de Charlie y O'Hairo me cuadra, Ceres, me cuadra pero, ¿hay un paquete de promoción de Charlie y O'Hairo o es que está pegado realmente? porque lo estoy escuchando, cada vez que me conecto, donde quiera que me conecto escucho hablar de Ceres, los chamaquitos el otro día me hablaron de el otro día me había, hace ya como un mes, me hablaron de ellos y yo no sabía quiénes eran y empezó a buscar su música y de verdad que le están echando fresca, brother porque es una música más, a ver, a lo que yo me refiero por la parte del reparto fuerte de Cuba es que a veces ni yo mismo entiendo las letras porque es tan rápido el reparto y lo cantan entonces ellos, que están obligados a cantar tan rápido que ponen una palabra arriba de la otra y a veces ni yo mismo la entiendo y este reparto un poquitico más lento, un poquitico más suave, es entendible y yo creo, yo creo que soy un comemierda de la vida, yo no soy experto en nada que este es el reparto que puede pegar a nivel mundial porque es un poco más universal y más entendible por mucha gente ok, ok si es así como tú me lo estás explicando yo lo voy a buscar hoy yo no sé quiénes son, yo lo voy a buscar hoy y lo voy a escuchar también, me voy a sumar a la ola de la pegadera visto lo visto porque si está en boca de todo el mundo es porque algo tienen que estar haciendo bien si me entiende y si realmente no te puedo dar un criterio yo no te puedo dar un criterio sin haberlo escuchado claro, no, no para darte un criterio real y sincero tengo que escucharlo y decirte voy a decir, cubano, esta gente se va a internacional ya me entendí por ejemplo Quimioti y Jordi cantaban esta onda pero al igual a lo rápido y había cosas que a veces yo me quedaba perdido no decían malas palabras, todos los otros ni era tan... era un reparto limpio ni nada, ni nada muy cubano pero era muy rápido y a veces hasta yo me quedaba perdido pero esta gente le están echando un poquitico más lento más entendible hacer es y yo creo que para que pegue como nosotros queremos que siempre estamos comparando el reparto con el dembow que fueron ritmos que salieron de calle hacer es hay que entrarle por donde la gente entienda ya después que tengamos el control de eso hacemos lo que nos saca de raud ahí estoy de acuerdo estoy de acuerdo contigo la letra de la música tiene que ser una letra comercial entendible para el mexicano para el español, para el cubano, para el francés y para el francés no porque no hablan español para el boricua y para toda la gente de habla hispana yo no sé si tú te acuerdas yo no sé si tú estabas arriba de eso en esos tiempos estaba hablando de año 2008, 2009 cuando llegué a Álvarez y Farruko salieron ellos salieron cantando reggaetón romántico a todo el mundo le gustó porque hacía falta ese reggaetón romántico ya se había perdido así un tiempo pegaron es algo que todo el mundo puede entender porque aquí todo el mundo tira su frase romántica hasta el más guapo porque trata de enamorar a una jevita y pegaron y después pegaron y hicieron lo que le dio la gana y estaban pegados y eso puede suceder en el reparto yo al reparto de Química y Jordi le tenía mucha fe sus chamaquitos realmente tenían posibilidades de haber llegado más lejos de donde están ¿se me entiende? y si tú me estás diciendo que estos artistas de los cuales tú me estás hablando están haciendo ese estilo un poco más lento más entendible ¿se me entiende? más comercial pues obviamente van a llegar bien lejos siempre y cuando tengan un buen equipo de trabajo un buen manejo y se sepan se sepan ¿se me entiende? producir ahí me cuadra hacer ahí me cuadra lo que están haciendo lo que están haciendo a pesar de que están en Cuba los videos los que están en Cuba hacen mejores videos hasta que aquí a veces es increíble eso es algo que yo critico mucho que yo no entiendo porque en Cuba cuando tú vas a ver un evento ¿no? tú vas a ver un evento creado por un concierto de Chacal en Cuba y no tiene nada que ver con un concierto de Chacal aquí en Florida y no lo entiendo muchas veces esas cosas me chocan muchísimo igual que con los videos con las gráficas tienen playas calle tienen mil cosas que pueden aprovechar y no lo aprovechan hacer yo te digo algo exactamente la razón cuál es de por qué es así yo no sé pero yo creo que viene siendo más o menos algo parecido a por qué los artistas hacen más cosas que aquí y yo creo que es el estilo de vida el sistema que se vive fuera de Cuba el sistema capitalista que tienes que pagar una pila de cosas y ahí se lo dan todo y ahí se lo dan todo el productor el productor de la canción te cobra más o tienes que darle un concierto que el del video también te cobra más y en Cuba como un poco más fácil por ejemplo estos chamatos están firmados con Planet Record Planet Record le doy un adelanto ellos hacen sus conciertos sacan un dinero y lo pueden invertir en eso pero no tienen que pagar renta no tienen que pagar por ejemplo electricidad todo otro al nivel de costo que hay aquí en esto fuera de Cuba vaya fuera de Cuba porque hay algunos que están por Europa bueno el Cámero estuvo por allá pero bueno ya está aquí pero vamos a hablar en general fuera de Cuba entiende el sistema el video es un poco diferente y yo creo que va con eso creo creo no te estoy diciendo va con eso yo creo que va con eso entiende que debería sacrificarse más y hacerlo de la manera correcta yo creo que que tienen tienen ganas de ser algo y alguien en la vida pero no tienen una mentalidad millonaria creo que al final del día cuando cogen su dinero en los Estados Unidos le dan prioridad a otras cosas y no le dan prioridad a su negocio o sea un negocio para que para que sea algo brutal tú tienes que que invertir en ese negocio y seguir reinvirtiendo en tu propio negocio tener siempre un capital de inversión en tu negocio de actualización si me entiende y es lo que no tienen los artistas no invierten en su música invierten en en su producción en su outfit invierten en carro invierten en prendas invierten en ropa invierten hasta en chisme ¿no? porque para crear el chisme tienen que tienen que invertir tienen que irse una discoteca ir un gogo tirar dinero pero realmente yo creo que en su música en sus videos en su gráfica en sus mismas promociones en Spotify playlist y todas esas cosas no están haciendo nada por eso se quedan limitados y se quedan locales en nuestra comunidad yo soy de los que pide un artista cubano del género urbano internacional ¿tú te imaginas eso cubano? si subieses entre Anuel entre Arcángel y Choc tu artista artista nacional cubano y sabiendo que Arcángel fue el que se metió con él tú no se la vas a el choco tú no sabes si claro yo pago por eso uno va a defender al de su tierra yo pago por eso claro yo me acuerdo yo me acuerdo de una entrevista de hace muchos años de A Lofo con Ozuna cuando A Lofo estaban atrás de una ventana que Ozuna le dio cada canción de nosotros lleva por lo menos 150 mil dólares de inversión eso es entre videos promoción y todo yo sé que el artista cubano no puede llegar a que cada acción inviertan 150 mil dólares pero hacerle destinarle 5 o 6 mil dólares por lo menos y vas empezando por algo vas a empezar un poquito allá a los youtubers a la promoción en la red a la misma plataforma de youtube en vez de comprar las vistas no le metas 500 dólares comprando las vistas para tener un millón en una semana métele mil o dos mil en una promoción real a través de youtube que va a ser orgánica y entonces invierte los otros con los creadores de contenido por ejemplo o en tus redes en un instagram o en el tema y metes una promoción en el mismo instagram entiendo fíjate los youtubers porque después piensas que uno lo que quiere es gastar dinero y al final del tiempo te vas a dar cuenta de que vas a poder invertir 150 mil dólares en un video tienen que olvidarse nosotros los youtubers nosotros los youtubers hacemos contenido de lo que sea cuando sea y cuando queramos es así eso no está establecido si los artistas no crean polémica yo me siento aquí reacciono a una canción mala de cualquier muchacho que esté empezando ahora y ya tengo mi contenido yo por ejemplo que es mi estilo tú vas a ver un documental de un gato y te sientas y reaccionas al documental del gato y creas tu contenido que esa es la parte en la que muchas personas se pierden que nos guste hablar de la farándula que nos gusten los artistas cubanos que nosotros seamos picantes de sangre caliente es verdad pero que contenido se puede crear en youtube con lo que tú quieras ya me entendiste porque mucha gente se enfoca de que nosotros vivimos de la polémica de esta gente y no es así tú vives de Cubano en tu plataforma Cubano Noticias es una plataforma donde él da noticias donde habla de la farándula y te enseña un poquito de lo que está sucediendo en el género Cubano no le dice a fulano ni a mengano fájense para hablar de ustedes ni a fulano se faje para hablar de nadie la gente que nos echa la culpa a nosotros todo es culpa de ustedes los youtubers nosotros no nos metimos a buscar las cámaras secretas de la casa de fulano sabes de quien habló es la público nosotros nosotros lo que ellos hacen público exactamente como nos pueden ayudar a nosotros considero yo una de las maneras de apoyarnos mira ponnos para que no nos coja el copyright y nosotros podamos reaccionar a todas las canciones que tú salgas yo no voy a poner la canción sola para que coja 200 mil views yo voy a reaccionar a un contenido que va a ser mucho más limitado que la canción en sí pero voy a hacer mi trabajo voy a poder cobrar y vas a ayudar a muchas personas que llegue a ese artista si me entiendes porque hay mucha gente que no entiende al artista o que no le cae bien por algo que dijo y a lo mejor una opinión tuya puede ayudar a que lo sigan bueno o a que no porque no siempre tienes que ser monedita de oro con el artista si me entiendes son cosas que yo veo posible que no se están haciendo los otros días yo subí al caneca un live mío en youtube le digo bueno cane ponte un pulóver hacer el caneca ya tú sabes sin pulóver debajo 250 personas las 156 personas que me están viendo a mí como tú pretendes que te veas con buenos ojos si tú mismo no te das no te presentas para que la gente te vea con buenos ojos si me entiendes claro hacer yo no sé a ti pero a mí me pasa estamos en pleno 2023 y todavía hay personas que me dicen cuál es el instagram de fulano este público en el canal de youtube todavía pasa porque están perdidos y esto los youtube es un centro de referencia para dar con muchas cosas si me entiendes con locales con discotecas con artistas con negocios con todo claro a los focas radio vamos a hablar de los focas radio a los focas radio es una plataforma que habla de todo lo que tiene que ver con el género urbano dominicano y górico mundial a nivel mundial hoy yo no veo yo no veo a los artistas dominicanos diciendo no porque lo de el santiago matías o el otro si me entiendes Y esa gente si hablan chismes y si son crudos, esa gente si son crudos, a lo negro, negro y a lo blanco, blanco, nada de paño tibio, ni vamos a hacer esto un poco más positivo, ni nada, esa gente si son crudos, entre ellos mismos se pagan a hacer. Entonces mi hermano, yo creo que ese es el objetivo de los youtubers y de los artistas, tener una plataforma en la comunidad cubana como a los foques radio, no una, tener todas las que puedan, todas las que sean necesarias como a los foques radio, para que entonces su música empiece a ser de carácter internacional, para que se empiecen a ver internacionalmente. Vamos a estar aquí haciendo música, tienes que pegar un hit, mira Leniel, Leniel tiene pegado la canción de Cómo te pago todo lo que te merece, esa canción es internacional, ahora mismo, si tú no metes un hit como artista a ese nivel, olvídate, si tú no pones un hit como el de Osmani García con el tema del taxi, que fue una cosa brutal, ahí se invirtió dinero, ahí se pagaron un montón de cosas, pero si tú no lo haces así, como artista, haciendo música, no vas a llegar a ninguna parte, te vas a quedar limitado directamente, entonces tú necesitas plataformas que te sienten, que te entrevisten, que te hablen, y obviamente el ser humano es como es, al ser humano le gusta enterarse de cosas, le gusta la calentadera, le gusta el chisme, le gusta el chuchuchú, y todo va acompañado un poquito, es como que si yo me paso una semana entera dándote arroz blanco, por mucho que te guste el sushi o el arroz blanco urbano, tú terminas obstinado de comer arroz blanco. Y hay que, vamos a ver un momento que te voy a decir papi, los frijoles negros y la yutita, para cuándo y la carne en hueco. ¿Me entiendes? Ya claro, aquí todos los artistas, todos los artistas dicen hacer, pero pongan cosas más positivas, uno pone cosas positivas, pero yo te saco ahora un video, fulano le compró un carro a su esposa, y te saco un video, me encanta, le tiro así claro, y adivina qué video va a tener más vista. El de la polémica, es que la polémica vende. Entonces uno tiene que, uno tiene que balancear las cosas en un mismo video, lo tira todo, lo positivo con la polémica. Le digo al caneca, le digo al caneca, cere, mira, cuando tú vas a estrenar un tema, avísame, viste, yo te meto aquí una promoción, no me tienes que pagar nada, yo soy tu colega. No Tiffany, es que yo no puedo estarte llamando cada vez que voy a estrenar un disco, para que tú me le hagas promoción. Ay, ¿qué tengo que yo estar pendiente? Cuando tú subes el disco a la plataforma, a tu técnico caso, yo tengo chocolate, que cada vez que se mete dos pases de cambolo, sale gritando ahí un momentico, y al momento, yo estoy pendiente de chocolate, porque chocolate me da resultado a mí, estoy pendiente del Tiger, estoy pendiente de Aldo, estoy pendiente de la gente que me da resultado, hacer, pero si tú no das número, que es una realidad, aunque duela, ya me entendiste, tú tienes que preocuparte por dar esos números, y si no los da, preocúpate por llamar a Cusbano, decirle, coño, Cusbano, estoy estrenando videos, para que Cusbano entre Col y Col, te tire el cabo, y ponga tu disco, o Jake Global TV, por ejemplo, que está aquí, ya me entendiste. Claro, claro. No, que hagas un grupo, vaya, ni siquiera en WhatsApp, en Instagram, con los YouTubers, oye, va a salir tal tema, lo mandan por ahí, y ya por lo menos, o ponga tu equipo de trabajo a hacerlo, y ya por ahí, más o menos, quedan bien, ¿entiendes? Pero es lo que te digo, es que mi equipo de trabajo, cuando le digo, no, y tu equipo de trabajo, mi equipo de trabajo soy yo y mi manager, tú sabes que me metes un número así, mi equipo de trabajo soy yo y mi manager, es como decían, dos gente ahí, sin el cheque. El caneca es bueno, lo que es un loquito, el caneca es un loquito, pero es buena gente con cojones. Él es buen chamaco a hacerlo, pero yo creo que los artistas tienen que preocuparse un poquito más por su carrera a hacerlo, realmente. Si no, está un poquito más arriba a eso, y no es nada más que merece para el estudio de hacer música. Exacto. Eso son los tiempos de antes, ya la música ha cambiado, y el mercado, y la manera de promoción, y todo, ha cambiado mucho. Exacto, bro, así lo veo yo. Por ejemplo, el Tiger, ¿cómo tú ves toda la acción que ha tenido, todo lo que ha estado creando el Tiger en las redes sociales en estos últimos tiempos? Hacer el Tiger es un tipo que sabe cómo manejar las redes sociales. El Tiger aprendió a manejar las redes sociales de una manera en que ya, tú mismo lo dijiste, tú estás arriba de él, como él mostró tú, están todos los youtubers con las notificaciones prendidas, con la computadora rey para grabar todo. Pero lo que está creando, ¿tú crees que le está dando resultados o tú crees que le está afectando? Hacerle, mira, yo, por ejemplo, en la entrevista le pregunté, ¿por qué irte en vivo cuando estás grabando una canción? Y repetirla, y repetirla, y repetirla, que hay veces que eso funde. No, yo eso lo veo bien, porque le estás haciendo cuando, cuando tú haces eso, eso yo lo veo bien y yo soy partidario de que todos los artistas lo hagan. Cuando tú haces eso, le estás acostumbrando el oído a las personas, a tus seguidores, para cuando el tema salga, tengo una aceptación mayor. Eso funciona de toda la vida, ¿sí me entiendes? Pero me refiero a la parte, Fula Ceres, si tú eres un tipo que nunca se te ha proyectado, Fula, tú eres un tipo que siempre ha sido representante de la buena onda, del buen rollo, del buen actuar, ¿sí me entiendes? ¿Por qué presentarte tan malo este 2023 tan malo? Porque se está proyectando así malo, un tipo, es un tipo malo, desagradable, guau, ¿por qué acabar con todo lo que tú tienes creado a tu alrededor, Fula Ceres, con una proyección Fula? Es como que tú ahora, Cusbano, mañana te levantes cruzado y empieces ahora mismo, juego con todo el mundo, ¿sí me entiendes? No es Cusbano que estamos acostumbrados a ver, estamos acostumbrados a ver un Cusbano que se preocupa por la unión, que siempre está con buena cara, de buen rollo, ¿sí me entiendes? Que no tiene esa agresividad, ese nivel de agresividad arriba, que te veamos agresivo en las redes cambia mucho la opinión. Yo tengo una página de Facebook que tiene 47.000 personas y hay unas, muchas de las personas que siguen en la página son seguidores del Tiger, que han cambiado su opinión a base de yo ponerle los videos. Empezaron comiéndome a mí, me siguen comiendo, sus videos son sus seguidores, pero ya ven al Tiger de otra manera, coño, la cura, coño, esto, coño, no, no te comportes así la tranca, guau, ¿por qué razón? Cambiar de patrón para rumba así. Imagínate, yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que pasan, por ejemplo eso con Ardo, yo sí, a todos nos dio dinero eso, pero al final del día yo creo que nadie quería que pasara, muy pocas personas que tenían que pasar. Hasta cierto punto, llevarlo, lo de Ardo, ok, yo que soy calentador, vamos a llevarlo hasta cierto punto, pero ya hay un límite en que tú tienes que seguir musicalmente haciendo tu música ya, olvídate. Si te tiran tiras y si te dicen vi, se acabó, no hace falta tú salir a la calle a darle una puñal a nadie, porque si por esa regla de tres, treinta gente que han dicho treinta cosas, entonces tú vas a tener que salir a buscar a todo el mundo, así, ya me entiendes, es una locura. Oye, mi hermanito, dale, gracias, hay aquí un lugar donde te venía. No, dale, dale, si tú quieres dar muelas, llama para mí que yo te digo. Yo sé, yo sé, yo sé. Dale, mi hermano. Dale, que estos días le metemos una muela reflectiva a eso. Dale. Dale, bro. Hola, buenas. Estoy un poquitico tarde. Tengo una cita con Nelson para los Tarse. ¿Puedo pasar? Gracias. ¿Nelson, se puede? Claro que sí, vas a para acá. Gracias, hermano. Lo mismo del año pasado, mi hermanito. Mis 1099, los bank statements. Estoy súper preocupado porque no sé cuánto tengo que pagar, pero yo sé que tú eres profesional. No te preocupes, Ale, ahora vamos a revisarlo todo, tú tranquilo, tú sabes. Básicamente, tú vas a hacer un profit and loss porque tienes los bank statements, tienes una 1099. Vamos a poner los dos niños y vamos a ver. Sí, acuérdate, lo importante, los niños me salvan. Tranquilo, tranquilo. Unos momentos después. Bueno, nada, mira, dale, para que tú veas, estás animoso por gusto. No, más, estás sudando, estás sudando. Pero después que hicimos los Tarse, te da, como tú tienes niños, te están dormindo 5233. Ay, chiste, que ya tú sabes. Espérate, espérate. Mi amor, con los niños que nos vamos para Disney, dale. Qué bueno, me alegro mucho, ya tú sabes. Y espero que disfrutes tu viaje. Marito, gracias. Te lo mereces, tú trabajas mucho. Dale. Gracias. Tú sabes que igual todos los años estoy aquí contigo. Gracias, gracias. Dale, marito. Cuauhtémoc Noticias.